Mi primer dibujo con la técnica corner to corner. Para poder hacer este dibujo lo primero que tenemos que hacer es posicionarnos en una de las esquinas. En este caso voy a elegir esta, aunque el patrón sugiere esta. Y en este tipo de patrones las filas se leen diagonal, es decir, esta sería la primera, la segunda, la tercera y así. Y vamos creciendo como si fuera que vamos formando una escalera. Vamos a empezar por nuestro primer cuadrado que es un cuadrado blanco, sería este. Voy a trabajar con una aguja 2.5 milímetros para que te sirva de referencia. Y voy a empezar haciendo mi primer punto o punto de orilla. Bien, ahí. Ahora voy a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Ahora 3 cadenas más, es decir, 6 en total. Recuerda que la técnica sola ya la hemos visto. Voy a dejar fijado en el primer comentario de este video, ¿bien? Ahora cuento, 2, 3 y en la cuarta voy a picar en vareta. Ahí hago mi primer vareta. Ahora hago la segunda. Y ahora la tercera. Y aquí lo que he formado es mi primer cuadrado blanco, es decir, mi primera fila, ¿bien? Entonces, esta es nuestra primera fila, ahora vamos a hacer la segunda. Nosotros quedamos de este lado. Entonces, lo que vamos a hacer es a partir de aquí. Y tenemos 1, 2 cuadrados blancos, ¿bien? Entonces, hacemos la rotación del tejido. Y siempre que haga rotación del tejido, voy a hacer 6 cadenas. Bien, ahí tengo 3, 4, 5, 6. Ahora lo que voy a hacer es contar 3 aquí en la cuarta. Voy a picar en vareta, como lo hemos visto ya en el tutorial donde vemos solamente la técnica. Ahora estamos aprendiendo a hacer nuestro primer dibujo, ¿sí? Recuerda que el tutorial está picado en el primer comentario. Entonces, ahora, por cada una de las 3 cadenas que tengo de base, hago una vareta, ¿bien? Y ahora hago la unión de un extremo con el otro. Y es así como me queda mi primer cuadrado de la segunda vuelta. Ahora hago 3 cadenas de elevación. Y en la cadena de elevación que tengo de base, voy a hacer mis 3 varetas, ¿sí? Ahí voy por la segunda. Y ahora, por la tercera. Y ahora voy a hacer un punto de orillo, que esto lo dejo a criterio y a elección, ¿sí? Y así es como completo mi segunda vuelta. Al observar mi primer cuadrado, mis varetas tienen que quedar vertical. Es decir, que la posición de mi tejido de derecho es esta, ¿sí? Ahora volvemos al patrón y habíamos quedado de este lado. Entonces, desde aquí es donde iniciamos la siguiente vuelta. Y empezamos a contar. Estamos en nuestra tercera vuelta. Tenemos 1, 2, 3 cuadrados blancos. Entonces, nuevamente voy a hacer rotación del tejido. Y cada vez que hago rotación del tejido y mientras esté creciendo, son 6 cadenas al aire, ¿sí? Ahí me cuesta un poco. Completo mis 6 cadenas. Y cuento, ¿sí? Puedo contar de abajo hacia arriba a la tercera o de arriba hacia abajo a la cuarta, ¿sí? Y ahí hago mi primer vareta. Como venimos viendo en las vueltas anteriores, es exactamente lo mismo, ¿sí? Mi segunda. Y mi tercera. Y ahora hago la unión aquí en esta vareta con punto pasado, que la tenemos de modo horizontal, ¿sí? Ahora hago 3 cadenas al aire. Y ya voy por mi segundo cuadrado. Tenemos que hacer 3 blancos, ¿bien? 2 3 y 4 Hago la unión nuevamente, aquí con punto pasado. Y me vuelvo a elevar con 3 cadenas al aire. 1 2 3 Y aquí nuevamente mis 3 varetas. Recuerda la importancia de la práctica si lo que quieres es aprender a hacer dibujos, ¿sí? Te sugiero empezar con dibujos simples. Primero comprender la técnica, ¿bien? Y después empezar con dibujos simples y sencillos. Una vez que tengas la práctica y la cancha, podrás avanzar a dibujos más complejos, si se quiere. ¿Bien? Es así como queda nuestra tercera vuelta. ¿Ves que estoy en mi tercera vuelta y tengo 3 cuadrados de base, ¿bien? Ahora volvemos a nuestro patrón. Habíamos quedado de este lado. Entonces, en la cuarta fila. Entonces, cuento hasta el cuarto. Y aquí cuento cuántos tengo. 1 2 3 Y 4 cuadrados blancos. Entonces, ahora hago la rotación del tejido. Siempre que haga rotación del tejido y esté creciendo, voy a hacer 6 cadenas al aire, ¿sí? 3 4 5 Y 6 Cuento. 1 2 3 Y en la cuarta voy a picar mi primer vareta. Entonces, aquí, como venimos haciendo en todas las vueltas, voy a hacer las 3 varetas. Una por cada punto que tengo de base. Recuerda, te reitero, que el tutorial con la técnica sola la voy a dejar fijada en el primer comentario, ¿sí? Ahí está. Y ahora hago la unión con el lateral con punto pasado. Siempre voy a trabajar en mis cadenas de elevación. Es decir, que cada vez que hago una cadena de elevación, estoy haciendo el punto de base para la vuelta siguiente, ¿bien? Ahí tengo 3. Y aquí, que tengo una cadena de elevación, es donde voy a hacer mis 3 varetas, ¿bien? Ahí voy por la segunda. Ahí se me engancha un poco. Y ahora haremos la tercera y la unión, ¿bien? Y aquí estamos haciendo nuestro segundo cuadrado de nuestra fila. El número de fila coincide con los cuadrados que tenemos que hacer. Es decir, que si estamos en la fila 1, tenemos que hacer un cuadrado. Fila 2, 2 cuadrados. Fila 3, 3 cuadrados. Y esto que te sirve de referencia por si estás haciendo dibujos más grandes y llegas a perderte. Siempre y cuando estés creciendo. Cuando empezamos la disminución, esto cambia, ¿bien? O lógicamente ya no crecemos más. Entonces, si te llegaras a perder, cuentas cuántos cuadrados tienes de tu diagonal y vas a saber en qué fila te has quedado, ¿bien? Ahora hacemos el cuarto cuadrado, hago mi cadena de elevación. Y en mi cadena de elevación que tengo de base es donde voy a hacer mis tres varetas. Como estoy en este lado ya del contorno, lo que voy a hacer al final es un punto de orillo, ¿bien? Es así como nos queda. Nuestro primer cuadrado está en horizontal, entonces lo ponemos en vertical y esto nos indica el derecho de nuestro tejido. Ahora vamos a volver a nuestro patrón. Habíamos quedado en esta parte, entonces lo que vamos a hacer ahora son 1, 2, 3, 4, 5 cuadrados blancos, ¿bien? Esto entiendo que se entienda, así que es así como nos quedan nuestros 5. Volvemos al patrón, estamos en nuestra vuelta número 6 y contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cuadrados blancos. Es así como nos van a quedar los 6, volvemos nuevamente al patrón. Estamos en nuestra vuelta 7, habíamos quedado de este lado y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cuadrados blancos. Es así como nos quedan nuestros 7 cuadrados blancos. Ahora volvemos al patrón, habíamos quedado de este lado, entonces aquí sí tenemos un cambio de color. Tenemos 1 cuadrado blanco y 1, 2, 3, 4, 5 cuadrados rojos y 1, 2 de color blanco. Entonces en esta vuelta sí la vamos a ver de nuevo completa porque lo que quiero es enseñarte cómo es que hago yo el cambio de color. Como en todas las vueltas mientras esté creciendo hago mis 6 cadenas de elevación o 6 cadenas al aire, ¿sí? Ahora cuento para atrás, 1, 2, 3 y en la cuarta voy a picar mi primer punto o punto vareta, ¿bien? A esta secuencia es la misma que vengo haciendo en todas las vueltas, ¿bien? Ahí voy por la segunda y ahora la tercera y voy a hacer la unión de este cuadrado blanco con el resto del tramado como lo hago con todos, ¿bien? Con punto pasado. Bien, entonces el patrón me decía un solo cuadrado blanco. Ahora tengo que hacer el cambio de color. Voy a hacer una cadena al aire y voy a cortar. Y esto para mí es así porque cortando lo que hago es eliminar una tensión que se logra si no corto el hilado. Entonces como no quiero lograr esa tensión por la parte de atrás voy a cortar. Y entonces ahora en el mismo lugar donde he hecho la última puntada voy a introducir mi aguja y voy a introducir el nuevo color. Cortando también lo que evito es que el tramado se empiece a mezclar. Si bien hay muchas maneras de hacerlo para disimular eso, siempre de una forma u otra este se nota donde está la unión. Cortando también evitamos eso. Sigo la secuencia exactamente igual, lo que pasa es que ahora tengo un nuevo color. Y de esto teníamos que hacer 5 cuadrados. Entonces voy a ir llevando el control de esto. Ahí voy por la segunda vareta. Y ahora la tercera es exactamente lo mismo, solo que estoy cambiando de color. Entonces ahora lo que voy a hacer es el segundo cuadrado rojo. Ahí hago mi cadena de elevación. Y voy por el segundo cuadrado. 2 2 Y 3 varetas. Bien. Ahí completó el segundo. Vamos por el tercero. Mi cadena de elevación. Y ahora 1 2 Y 3 varetas. Hago la unión. Punto pasado. Ahí voy 3. Ahora voy por el cuarto. Y tengo 1 2 Y 3. Bien. Hago la unión. Y voy con cadena de elevación nuevamente. Y tengo 1 2 Y 3 Unión Y siempre tengo que controlar, ¿bien? 1, 2, 3, 4, 5 rojos. Listo. Hago cadena al aire. Para evitar desarmes. Corto y voy nuevamente al color blanco. Entonces aquí voy a tomar el color blanco. Tomo mi tejido. Introduzco la aguja. Y nuevamente cadena de elevación. Y hago 1, 2, 3. El patrón me decía 2 cuadrados blancos. Bien. Entonces hago mis varetas 1, 2, y 3. Ahí hago la unión. Ahora cadena de elevación. Y hago el último de los cuadrados de esta fila. 1, 2, y 3. Y voy a hacer un punto de orillo en este contorno, ¿bien? Y es así como nos queda esta vuelta con cambio de color, ¿sí? Ahora vamos a volver a nuestro patrón. Identificamos de qué lado habíamos quedado. Contamos. Estamos en la vuelta número 9. Y ahora tenemos 1, 2, 3 blancos. 1, 2, 3, 4, y 5 rojos. Y un blanco. Esta vuelta es así como nos queda. Ahora volvemos al patrón. Habíamos quedado en esta parte. Esta es nuestra vuelta número 10. Y tenemos un cuadrado blanco. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 rojos. Y un, 2, 3 blancos. Esta fila es así como nos queda. Ahora volvemos al patrón. Y esta es nuestra vuelta número 11. Hemos quedado de este lado. Y esta es la última vuelta donde vamos a hacer crecimiento. Tenemos 1, 2, 3, 4 blancos. Y 1, 2, 3, 4 y 5 rojos. Y 1 y 2 blancos. Es así como nos queda esta vuelta. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a reducir. ¿Bien? Entonces estamos aquí. Esta ya es nuestra vuelta 1 de disminución o nuestra vuelta 12. Tenemos que hacer 1 cuadrado blanco. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 rojos. Y 1, 2, 3 blancos. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Una vez que llegamos al punto donde empezamos a reducir, ya no hacemos nuestras 6 cadenas al aire, ¿sí? Nos vamos a valer del punto pasado. Entonces voy a introducir la aguja aquí. Y voy a empezar a pasar hasta llegar al extremo de este cuadrado. Es decir que no tengo que hacer el aumento. ¿Bien? Una vez en esta posición, ahí tengo, si logras notar, 3 puntos pasados. Y entonces ahora voy a hacer 3 cadenas al aire. Y en la cadena al aire que tengo de base, voy a hacer mis varetas, ¿sí? 1, 2 y la tercera. Y voy a continuar por la fila como me está marcando nuestro patrón. Que lo que tenemos es un blanco, 6 rojos y 3 blancos. Entonces hago la unión y ahora voy a hacer el cambio de color. Y es así como hemos logrado la reducción de este extremo, ¿ves? Ya no crezco aquí. Lo que he hecho es valerme con punto pasado, ¿sí? Entonces ahora voy a hacer el corte y voy a continuar con el rojo, ¿sí? Entonces aquí no es distinto a lo que venimos haciendo, solo que ya no crecemos, sino que hacemos reducción, ¿sí? Hago mis 3 cadenas al aire y en las cadenas al aire que tengo de base, voy a hacer mis 3 varetas. A esto lo vemos un poco más rápido porque entiendo que se entiende. De igual manera, ten en cuenta que hemos visto la secuencia de reducción en el tutorial anterior, que lo voy a dejar fijado en el primer comentario, ¿sí? En este tutorial lo que aprendemos es la técnica en sí misma y aquí estamos haciendo nuestro primer dibujo. Entonces, así voy completando la cantidad de cuadrados rojos que tengo que hacer. Recuerda la importancia siempre de llevar el control de la cantidad de puntos, ¿sí? E ir anotando en qué vuelta estás. También hay que tener en cuenta un punto clave a la hora de hacer este tipo de patrones. Y es que el hilado del otro color sea del mismo grosor con el que estamos haciendo. Si no, este puede causarnos un efecto de disminución o aumento según sea fino o más grueso que el otro. Bien, lo que podemos buscar en algunas ocasiones es compensar con cantidad de puntos. Y otro factor a tener en cuenta es el pulso. Tratar de tener el mismo pulso durante todo el tramado, ¿sí? Entonces, es así como voy haciendo mi último cuadrado rojo. Hago la unión de un extremo con el otro. Y nuevamente tengo cambio de color. Es así como se va formando nuestro corazón, ¿sí? Ahora voy a hacer el cambio de color al blanco y voy a completar los tres cuadrados blancos, ¿sí? Y aquí llegamos a nuestro tercer y último cuadrado de esta fila. Hacemos nuevamente las tres cadenas de elevación. Y en la cadena de elevación de base hacemos las tres varetas, como venimos haciendo a lo largo de las filas. Pero en este caso no me elevo ya para el último cuadrado, ¿bien? Aquí voy a hacer la unión y este va a ser el último cuadrado de mi fila, ¿sí? Ahí tengo los tres y esto queda así, ¿bien? Propiamente hablando no serían reducciones, sino que en realidad lo que estamos haciendo es dejar de hacer aumentos, ¿bien? Ahora volvemos al patrón, hemos quedado aquí y lo que tenemos que hacer en esta vuelta son 1, 2, 3 blancos, 1, 2, 3, 4 y 5 rojos y un blanco. Entonces nuevamente en esta parte donde estamos en reducción, entre comillas, lo que vamos a hacer es punto pasado, ¿sí? Es decir que ya no hacemos más las seis cadenas de crecimiento, ¿bien? Pero si hacemos 1, 2 y 3 cadenas con punto pasado, ¿bien? Ahí ves, es así como nos queda y ahora me vuelvo a elevar para hacer el punto, ¿bien? 1, 2 y 3 y hago mis tres varetas en la cadena de elevación que tengo de base. Ahí dos y ahí completo la tercera. Y así a partir de aquí todas las vueltas ya no crecen con seis cadenas, sino de esta manera, ¿sí? Es así como nos va quedando el contorno y continuamos con nuestro patrón. Aquí hago mi tercer cuadrado blanco, esto entiendo que se entiende, así que vamos a avanzar un poco en la lectura de nuestro patrón. Bien, es así como nos va quedando, es así como termina la fila. Así que ahora vamos a volver al patrón. Es en esta parte donde hemos quedado y ahora lo que tenemos que hacer es 1, 2, 3 blancos, 1, 2, 3 rojos y 2 blancos. Esto es así como nos va a ir quedando y tenemos 3 blancos, 3 rojos, 2 blancos. Volvemos al patrón. Hemos quedado aquí en esta parte y ahora lo que tenemos es 1, 2 blancos, 1, 2, 3 rojos y 1 y 2 blancos. Bien. Esta vuelta es así como nos queda. Ahora vamos a volver a nuestro patrón. Es aquí donde hemos quedado y ahora tenemos que hacer 1, 2 blancos, 1, 2, 3 rojos y 1 blanco. Esta vuelta es así como nos queda. Prácticamente estamos terminando. Volvemos al patrón y hemos quedado aquí y ahora lo que tenemos que hacer es 1, 2, 3 rojos y 1 blanco. Y esta vuelta es así como nos va a ir quedando. Volvemos a nuestro patrón. Hemos quedado en esta parte y tenemos 1 blanco, 1, 2 rojos y 1 blanco. Es así como nos va a quedar nuestro patrón. Y ahora lo que vamos a ver son las 3 últimas vueltas directamente. Hemos quedado aquí y empezamos a contar. Tenemos 1, 2, 3 blancos. Volvemos por esta parte tenemos 1, 2 blancos y ahora el último que se si lo vamos a ver. Aquí tenemos la de los 3 blancos, 2 y aquí tenemos que hacer el último. Bien. Para nuestro último punto nada cambia solo que ahora tenemos que hacer solamente un cuadrado. Entonces nuevamente voy a valerme del punto pasado. Que esto lo hago lógicamente porque no tengo que hacer cambio de color. Si tendría que hacer cambio de color directamente no hago el punto pasado. Y hago mis 3 cadenas de elevación. Y aquí hago mis 3 varetas. Bien. Y una vez que las termino hago la unión con punto pasado. Y es así como se concluye el último punto. Ahí estoy en la tercera y ahora hago la unión aquí. Bien. Tomo la lazada paso y paso. Y ahí hago 1 o 2 cadenas al aire. Y voy a cortar el hilo. Y es así como hemos completado nuestro primer patrón. Lo que nos queda es siempre elijar la parte de atrás. Que lo vamos a hacer con una aguja más pequeña. Vamos a empolijar todo el hilado que tenemos. Bien. Que esta es la parte engollosa que tiene de cortar el hilo. Pero también tiene sus ventajas respecto de la parte que no corta el hilo. ¿Sí? Entonces ahí me voy a volar de mi aguja. Voy a ir introduciendo. Y esto lo voy a hacer con todos los restos de hilado. ¿Vean? Una vez que empolijemos todo. Es así como nos queda. Espero que te haya gustado. Que puedas lograrlo. Si te ha quedado alguna duda. Házmelo saber en los comentarios. ¡Gracias!